En sesión extraordinaria del Consejo Regional, la empresa Hidrandina expuso su plan preventivo y de contingencia frente al fenómeno en Niño. Se informó que han destinado 38 millones de soles para el mejoramiento y cambio de redes eléctricas. Son varias. La primera es cambio de conductores aéreos, subterráneos, cambio de algunos transformadores, pero también el incremento de cuadrillas de emergencia y las estamos casi duplicando para poder atender más rápido las emergencias. Nos preocupan las quebradas, que no vengan e inunden nuestras subestaciones. Estamos trabajando en las subestaciones de casetas, que son las de piso. Las aéreas no sufren daño por la inundación de quebradas, pero las de casetas que están en piso sí. Entonces estamos colocándole muros de contención en las puertas, levantando las ventanas que son para ventilación de las subestaciones, para ponerlas en la parte superior y no en la inferior, como estaban, para evitar que ingresen el agua. Los techos los estamos arreglando para que no ingrese el agua. Eso es lo que estamos haciendo con ese tipo de subestaciones. Durante la exposición, la consejera por Julcán, Lorena Carranza, cuestionó el servicio y mantenimiento de redes en su provincia. Ustedes están recordando, han mencionado de un trabajo tribulado, y preguntan específicamente, ¿cuándo han llegado a hacer un trabajo en provincias tribuladas con autoridades locales? Porque hasta la actualidad tenemos sentido, hasta la actualidad diversas obras que están en ejecución y que solamente falta entregar, porque Grandina hasta la actualidad no nos ha atendido con la documentación para que puedan hacer una instalación de él. Le comento, no sé si tiene el conocimiento, en mi provincia tenemos un correjo desde el año pasado, que hasta la actualidad no puede ser entregado, porque Grandina de Tusco aún no nos atiende. Entonces considero que no solamente en este fenómeno de niños, que su atención debe mejorar durante todo el tiempo, durante todos los días. Para evitar cortes del fluido eléctrico ante lluvias, tal como se registraron tras el paso del ciclón Yaku, el gerente de Hidrandine, indicó que se han cambiado los cables del distrito de Florencia de Mora y otras zonas. En el plan que tenemos ya hemos avanzado un 64%, y eso ocurría por lo que dije, hay unas cajitas que se ponen, las acometidas que le llamamos loncheras, que ya estaban obsoletas y hemos comprado para cambiarlas y que se mantengan cerradas. Cuando están abiertas, como ahí salen las acometidas de las casas, ocurre el cortocircuito y se quema el conductor. Gracias por ver el video.